Hola, hola amigos de Estratiempo, tiempo para las cinco, las cinco, las cinco deportivas de esta jornada. Y atención, el recorrido lo iniciamos por el fútbol colombiano, porque hay nuevo líder en el balompié colombiano. Un equipo joven, sí, fortaleza. Le ganó en la jornada de ayer uno por cero al Deportivo Pereira. Y con esto es primer lugar en el fútbol colombiano de cinco partidos. Ha ganado cuatro, ha empatado uno, no conoce derrota y camina bien. El equipo que dirige el profesor Sebastián Oliveros, que bueno, por este equipo Nobel, equipo que tiene promedio 22 años de edad. Un solo experimentado, Pico, Leonardo Pico, el resto puro chicos y están haciendo las cosas bien. Y en el equipo líder, fortaleza, hay un santandereano. Es el 10 y es el cerebro, es el jugador diferente, Sebastián Navarro. Chico que se está permanentemente destacando y consolidando en el fútbol colombiano. Segunda, segunda y tiene que ver con nuestro balompié porque hoy hay Copa Libertadores de América y el representante colombiano es el Junior de Barranquilla, que jugará en territorio chileno frente al Colo Colo, partido pactado para las 7.30 de la noche. Junior y Colo Colo se vieron las caras en el año 94. En la ciudad de Barranquilla empataron 1-1. Luego en Santiago empataron 2-2 y por penales, Junior avanzó a siguiente ronda. Esto es lo que tiene que ver con datos históricos de esta confrontación Junior Colo Colo que se vive hoy por Copa Libertadores. Atención, tercera noticia y esta llega el nombre de Kepsu. Kepsu que tiene ya su nuevo punto de venta, lo abrirá el fin de semana. Usted viene por la paralela de Florida a Bucaramanga y entre el Colegio Panamericano. Aquí está la gráfica, usted llega al semáforo y a mano derecha ahí está Kepsu para que ustedes se ubiquen y adquieran la prenda del Búcaro, la prenda de Selección Colombia. Atención porque en noticias de fútbol internacional hay una que llama la atención. Lautaro Martínez, el goleador argentino, ha llegado a un acuerdo con su equipo, el Inter, y ha renovado por cinco años su permanencia con el equipo italiano. Entonces, el goleador argentino ha ampliado su contrato con el Inter de Milán. Cuarta, cuarta, y esta llega a nombre de Cajazán, que Cajazán le dice que nuevo parque tendrá Bucaramanga por cuenta de Cajazán. Sencillamente espectacular, lindo y moderno. Millonarios Patriotas, partido correspondiente a la fecha ocho del fútbol colombiano. Todo indica se va a jugar en el Estadio Centenario de Armenia, a raíz del bloqueo de escenarios por el tema del Campeonato del Mundo, que se jugará en la rama femenina acá en tierra colombiana. Quinta, quinta noticia, Davinson Sánchez, el saquero colombiano, lesión lumbar, tres semanas de incapacidad, y todo apunta, no podría estar con la selección colombiana para los juegos de eliminatoria. A propósito de eliminatoria, árbitro uruguayo para el juego Perú-Colombia, Esteban Ostich y árbitro chileno para el partido Colombia-Argentina. En Barranquilla, Alberto, será este señor Piero Massa, el encargado de dirigir dicho partido. Este bloque informativo, como siempre, con Extratiempo, a las 11 de la mañana, en vivo, en directo, con todo el compo de Extratiempo, nuestro programa central. Gracias. ¡Extratiempo!